bueno muchachas estamos aquí adentro de la cancha ahorita vamos a entregar la pelota no no cambió el palo y en el 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 I am too! Yo también, tí! Yo también, tí! Yo también, tí! Ayy! ¿Por qué no puedes jugar pelotas? ¿No puedes jugar pelotas? ¿Sí? No, ahorita, no puedes jugar el pelotas. ¿Y ha entregado? ¿Para que no puedes jugar? ¿No puedes jugar? Ya, ¿por qué? No, no... No, no... No, no. No puedes jugar el pelotas. ¿Y vas a ir grabando la mano de Chérez? Ah! ¿Pero no te pones el permiso o no? ¿Pedí el permiso primero? ¡Sáquenmelo! ¡Ay no, moca! ¡Lástima que no me encuentras de vos! ¡Lástima que no me encuentras de vos! ¿Y a qué van esos niños? ¡Yo voy a enfocarlos! ¡Yo no sé qué van! ¡Miren a la Fátima! ¡Miren a la Fátima! ¡Miren a la Fátima! Uy, a este rolo, ahí vos, a ver, relajate. ¡Hala, mega luna! ¡Dale! No, nosotros lo vamos a hacer. Uy, a esta viejita no quiere botar a estudiar. ¡Ya le entregué! Bueno, Michelle ya estuvo a la entrega de la pelota. Yo no sabía que así se entregaba la pelota. ¡Las fotos! Después, después. Se ve oscuro para allá. Yo no sabía que se entraban las pelotas. Ah, pero vos bien contentito y vas ahí a agarrar el chalet Julio. Vamos a ver así con falditas y con una bolada así. Sí. Con borras. Pero, bichas, para grabar tuviéramos que ir a grabar del otro lado porque para allá se ve oscuro. Vámonos. ¡Bichos! ¡Bichos! Para el otro lado nos tenemos que ir a grabar porque para allá se ve oscuro. Esto va a ser después del partido, mamá. Porque nosotros... ¡Vámonos, vamos, 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 vamos. ¡Fúrense! ¡Vámonos, vamos, vamos, para allá! ¡Vámonos, vamos, para allá! ¡Puchica! ¡Vámonos, para allá, preparémonos ya! Sí, vámonos, porque si no, después no nos vamos a poder pasar. Sí, eso sí, pati. ¿Qué? ¡Vámonos, vete con la cámara porque allá no hay nada, mamá. Por eso, porque no hay bulla. Por eso, si no, es lo que queremos. Pero para allá se ve oscuro. Yo no voy a enfocar a los bichos, no que solo la bulla de ustedes. ¡Vámonos, vámonos! ¡Bichos, vámonos! Y la parte de la bulla, nosotros la tenemos que hacer. Ellos están en otra onda. Ellos están en su asil. ¡Vámonos, hija! Por eso. Mira la Fátima que por la bulla, nosotros la tenemos que hacer. Ellos están en su asil. ¡Corra, corre, corre, corre! ¡Corra, corre, corre! ¡Corra, corre! ¡Sí, ya empezaron! ¡Ay, disculpa, pero yo no quiero que me peguen con esa perla. ¡Ya, ya, vámonos! Yo creo que los voy a amarillar a media cancha, tenemos que estar. A media cancha de aquí, de la orilla, mi niña. ¡Vamos, mosca! Mira, ya te golpearon, tú eres nada. A vos, te golpearon. Sí. Para, te lo golpearon. ¿Acostumbrado lo tenés, babón? Yo lo tengo fuera. Yo no grito porque yo mucho me emocionan. No, no grito. Vamos, mosca. Vamos, papi. Vamos, David. ¿Quién? ¿Quién está tuyo, David? ¿A ver? Mira, por el que chinga, vaya. Pero ahí está Beto. El nombre del pepeto. ¿Para, María? La tirada del centro. Muy mal, por cierto. Ahora va a poner el pedacero. Se le mete entre ceja y ceja. Aquí narrando de yodo, chlorina. Ah no, me jodan. Bueno y Charwin, ¿qué se había quedado haciendo allá? No, no. Zorra por la banda izquierda. Zorra entra para el campo. Zorra se mueve. Zorra buscando a alguien. ¿Con quién jugar? No, no jugué. Es mejor. Ah, si es mejor. Cuando juegue lo bueno. Ahora Patella, muy mal por cierto. Le llega Will. Will la ceja. Y le va a pegar. Pero viene Cachinflin y le va con todo. El chelito la agarra. Patella hacia la banda izquierda. Ahí la detiene fácilmente. La lleva el marido de Natacha. El marido de Natacha. Desde que sabemos nosotros. Ahí está. Se le fue. Lo pusieron a tener la peña. No, no le llegó a Mosca. Mosca esperando la peña. Uy, uy. La cancha está fea. La cancha está fea. Uy. Señor Jesús. La cancha está fea. Uy. Señor Jesús. La salida, la salida, la salida. ¡Pare bonito! Grita papi. Yo que no puedo gritar. No va a poder gritar. Si puede gritar. Por eso. Le da pena gritar. Le da pena gritar. Le da pena gritar. Y a mí no da miedo. Que un día que pase allá. Porque la rusa estaba la que gritar. Ay. ¿Cómo va usted? Y le da pena. Vamos para mis niños lindos. Ahí va el colocho. Ahí va. Vamos colocho. Ah, no va con nosotros. No. Es del otro. Eso. Ahí. Manolo. No era Manolo. No era Manolo. 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 ¡Vamos! Ya. Se la devuelve. Parece que va a patear, ¿no? La prefiere por la banda derecha. ¡Vamos! Eduardo patea. ¡Vamos! 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 Kiko. ¡Do MichPD Santo! ¡Ja! Sí, porque eh. no… todo lo de las que elles tuvieron. Sí, ya. casi. Aja-bald. Ya casi ya se lo comí. Entonces, tan captivas clases fuertes. No se porque quería pegarle estandor. ¡Ay, pues hay una de las pantallas fuerte! ¿O asi esto con técnicas? ¡Vale vetiendo! ¿Vale dicen? Yo? Yo de ahí los hago, así. ¡illeros así, para arriba! ¡Guidado, portero! El portero te rebucht! ¡Ah! Y es que es que está ¡ هنا más impresionante! ¡Le llegan! Will la va a servir, Will la lleva, Will por la banda, se abre bien Beto, Beto se abre bien, Beto la deja pasar, ahí la lleva, no, la deja pasar Manolo, Manolo, el hombre más cholo, Eduardo por la sombra, es mejor allí, perdieron la pelota, no cuidan lo que no les regala, qué barbaridad, qué mala onda, no, la perdieron, no, ya la perdieron, ahí la lleva, qué bárbaro niño, la lleva Will, Will y ese medio sombrerito, la tiene, la tiene, la tiene el delgado, el árbitro, se llama Loncho, creo, bien, 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 ay, las pupusas, ay, ve el pelotero, yo he aprendido que los niños no los llevo al campo y no los en los cuidados, la lleva el chel, el número uno, mis niños se van a disculpar, si yo los manejo, me estoy tratando de enfocar a la pelota, no le griten, porque le van a jalar morales, como que vas a jalar morales, no, nosotros le gritamos porque agarren, si apenas somos cinco y en el estadio, acercar, en el estadio, ¿quiere lo que le gritan? no, pero es que cuando se me acercan, en el estadio son 800 mil, ahí tú quieras como le gritan, mira, ahí la lleva, ahí la trae, parece que va a tirar una pelota larga, Beto la deja pasar, sígale Beto, sígale, Beto y el portaro sale y la tiene entre sus manos, la toca Pipi, la toca Pipi, la lograste tocar Pipi, ya estuvo ya, Beto la lleva a Eduard, Eduard no la deja salir, Eduard, Pipi, seguíla Pipi, le saca la pelota, como debe de ser un hombre impresionante, un hombre espectacular, ahí la tiene Eduard con la sombra, ahí se cansa menos, ahí la lleva, ahí la tiene, Cristian, para arriba, tranquilo, Beto, tóquelo, tóquelo mujer que es hombre, ahí la lleva, si la tiene Oscar, Oscar, vamos Pulga, vamos Pulga, no la sirve, y le tira, y le hace una de más, ese es para Amarilla, Amarillelo, y el árbitro canado, le sacó a Amarilla, sí, sí le sacó a Amarilla, ha cortado la jugada en avance, tarjeta Amarilla, y van a tirar, sí, tira, van a tirar, vamos chichona, vamos, el gol, el gol, ahorita, Gracias Almita por andarme apoyando aquí Hola Porque mira estos niños Por aquí quedan en los perros Se lo quitó No la valieron No, no la valieron Sí, no nos van a hacer pasar ridículos Está emocionante este partido Ahí la lleva Mire, David patea David saca la pelota Jugando con su compañero Al parecer no llega Vamos David Los jugadores muy cansados Bueno muchas vamos a cortar este video Y ya más ratito lo grabamos ¿Quieren que agradecemos con otro video?